A formar un consejo de participación ciudadana para preservar el patrimonio del municipio, ya que la finalidad es que sean vigilantes del mismo y evitar que así, que este sea rematado o desaparecido al final de la administración, llamó al Edil por Piro Loez Aguilar, luego de dar el banderazo de nuevas unidades automotrices, que forman ya parte del parque vehicular del Ayuntamiento de Infraestructura, que fue adquirida con un monto superior de 2 millones 800 mil pesos a través de participaciones estatales y del Fortamun, que fue distraído para unidades de la Policía Municipal y uniformes de los 45 elementos que la integran. Son cuatro patrullas RAM para seguridad pública y cuatro camionetas Ford Ranger, las cuales dos son para obras públicas, una para desarrollo social y la otra para el DIM municipal, aunque independientemente para este organismo ya adquirieron además un carro Jetta para ofrecer diferentes servicios y una unidad Volkswagen para servicios de la Secretaría General del Ayuntamiento y la tesorería municipal y la intención es que más adelante adquieran otra unidad para regidores y otra más destinado para el uso de directores de área. Queremos formar un consejo de participación ciudadana, invitar a toda la población que quiera participar en este consejo para que vigilen el patrimonio de nuestro municipio, porque la inconformidad de la población es que cada gobierno llega, compra vehículos, se les da mal uso, al último se les da otro destino. Y bueno, yo quisiera que en esta ocasión de manera muy diferente se forme un consejo municipal donde la ciudadanía, donde los ciudadanos tatlauquenses participen y vean sobre el destino, primero el uso y luego el destino de cada uno de ellos. Y no nada más únicamente del parque vehicular, sino también de todo el equipo de cómputo que ya se adquirió, plotters, copiadoras... ...descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.